Mira, esta plantita yo la plantaba el año pasado, en el mes de enero, ella tiene un año o un mes, y lo he traído bien chiquitito, así de tamañito, así hasta más chico, y mire, en un año se ve que ya se ha crecido casi un metro y medio, dos metros.